Sí, muy buenas tardes. En las últimas 24 horas ocurrieron algunas lluvias sobre el territorio pinero, siendo el mayor acumulado de 23.4 milímetros registrado en el pluviómetro en Valls de los Indios, las cuales estuvieron asociadas a fuerte calentamiento y una baja en la altura. En la imagen de satélite se observa que Cuba y la Isla de la Juventud se encuentran bajo la influencia de las altas presiones oceánicas, por lo que bajo estas condiciones meteorológicas el pronóstico para la madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas de 24 grados celsius hacia el interior y de 25 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará parcialmente nublado con escasas probabilidades para la ocurrencia de lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa sur y mar tranquila en el resto del litoral pinero. En horas de la tarde las temperaturas oscilarán entre 33 y 34 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado con nublados ocasionales y algunas probabilidades para la ocurrencia de chubascos que pueden estar acompañados de tormentas eléctricas. Los vientos se establecerán del este sudeste con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Se mantendrá el poco oleaje en la costa sur y la más tranquila en el resto del litoral pinero. Para los próximos tres días se mantendrán elevadas las temperaturas extremas con la ocurrencia de aislados chubascos acompañados de tormentas eléctricas fundamentalmente en horas de la tarde. En cuanto a los datos astronómicos el sol saldrá a las 7 y 1 minutos de la mañana y se pondrá a las 8 y 14 minutos de la tarde. La luna en su fase menguante y ocurrirán dos mareas altas una a las 5 y 46 minutos de la mañana y la otra a las 7 y 48 minutos de la tarde. Hasta aquí la información muy buenas tardes y que tengan un excelente día.